En el pasado hemos visto como la rockera Alejandra Guzmán ha padecido diversas complicaciones, ya sea por algún tratamiento estético o padecer una enfermedad terminal desde hace años. Ella constantemente ha vivido cuidando su bienestar. Ahora a través de redes sociales nos enteramos que Alejandra Guzmán ha dado positivo al padecimiento mundial. Sin duda alguna Alejandra Guzmán es una de las cantantes más queridas en México. Ella es conocida internacionalmente y se ha ganado el cariño de millones de personas. Además de ser hija de la gran Silvia Pinal y del inigualable Enrique Guzmán, Alejandra ha destacado que ella es más que una simple hija de dos celebridades. Alejandra brilla con luz propia. Fue durante este tiempo de aislamiento que la propia rockera contó que el haber tenido que cancelar esos compromisos profesionales le afectó mucho. Después ella decidió recurrir con expertos en salud mental para mantenerse bien. Poco a poco la cantante recuperó terreno, incluso dando a conocer nuevos temas musicales. Ella asistió a diferentes programas de televisión para promocionarlos, pero ahora todo se ha empañado cuando se dio a conocer que la cantante sí se contagió. Enrique Guzmán, el padre de la cantante, reveló que su diagnóstico fue positivo. Desde un día antes, el cantante había revelado que Alejandra tenía muchas dudas sobre su estado de salud. A pesar de esto, Enrique Guzmán dijo que su hija tenía que ser la única para hablar de su estado de salud, por lo que él únicamente se limitó a contar que no ha presentado ningún efecto secundario al aplicarse la vacuna en contra de esta enfermedad. Al momento de comunicar esto, los seguidores y fanáticos de Alejandra no dudaron en enviarle muchísimos mensajes de apoyo, pidiendo por su pronta recuperación. Muchos han señalado que este contagio simplemente será un contratiempo más en la lista de triunfos de la rockera. Muchos llegaron a pensar que ahora sería el tiempo perfecto para que Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía pudieran reconciliarse, pero hasta este momento ni Alejandra ni Frida han mencionado algo al respecto. Con pocas palabras, Enrique Guzmán dio a conocer su diagnóstico, escribiendo en su cuenta de Twitter. Lamentablemente resultó positiva. La intérprete de la canción Reina de Corazones ya se encontraba en duda, después de haber estado en contacto con la presentadora Mimi, en su programa Mimi Contigo de TV Azteca. Como lo podemos recordar el pasado 2 de marzo, tanto Alejandra como su padre Enrique Guzmán estuvieron de invitados a la emisión. En el programa fue todo diversión y anécdotas, pero la situación se tornó muy difícil tan solo 4 días después. Mimi dio a conocer que había dado positivo a este malestar. Esto quiere decir que todas y cada una de las personas que estuvieron cerca de ella, se pudieron haber contagiado del malestar también. Las preocupaciones por todos los invitados estaban presentes, pero era Enrique Guzmán, quien más encendía la alerta. Él es un adulto mayor, tiene 78 años de edad. Afortunadamente el cantante ya había recibido la primera dosis de la vacuna, en contra de la enfermedad, pero fue él mismo, quien reveló que Alejandra ya tenía dudas de estar contagiada. A través de una entrevista, él contó que su hija le marcó y le mencionó que tenía mucho malestar de cabeza. Para el 9 de marzo, Alejandra Guzmán ni siquiera se había podido realizar la prueba aún. Sin embargo, ahora Enrique Guzmán dio a conocer que el resultado fue positivo. A través de sus redes sociales, Alejandra Guzmán ha estado muy activa, promocionando su nuevo tema musical, pero no ha mencionado absolutamente nada de su contagio. De igual manera, nosotros le mandamos todo el apoyo, pidiendo su pronta recuperación. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.